Bueno, Tiago Nuss, estás quieto, es bueno, porque corriste tanto durante el partido que parecía que tenías un cohete en alguna parte de tu cuerpo, que estabas para todos lados y paraba con las presiones. Y la verdad que sí, tenía muchas ganas de volver a jugar en el final, así que nada, de crear lo mejor de mí, para que me pueda tener en cuenta para bajar la juguete. Te pido un poco eso, Gaby, que presiones alto, que vayas, ¿cómo en el recorrido tienes que hacer? Sí, sí, que presiones al central y lo mismo que a todos. En ataque argentino se destacó mucho hoy, quizá al comienzo no fue el mejor, pero después, amplio dominador argentino, ¿lo viste así también? Sí, sí, nos sentimos cómodos, hicimos un buen planteo, así que nada, contento. Tigre es un rol especial, después de aquella semifinal, ganarle hoy, no digo sacar la espina, pero imagino que es una satisfacción. La verdad que sí, no lo siento como sacar la espina, porque en ese partido también estuvimos muy bien, nos faltó los penales, que era una cuestión de suerte. Están a cuatro puntos en la punta de campeonato, están en la conversación de nuevo, argentinos están ahí de nuevo con un par de victorias de cerca. ¿Están argentinos nuevamente para pelear por el campeonato? Sí, sí, desde el principio del campeonato, que estamos peleando por el campeonato, y a veces se me puede dar, algunas veces hubo otras situaciones, pero nada, estamos tratando, partido a partido, de dar lo mejor.